Música No siento pena ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy el asalto de olvidación Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Ay, si algún día yo la encontrara Y me viniera pidiendo amor Con todo el gusto la perdonaba Y al fin se haría lo que en mi vida Las otras dos Y hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ay, vendrán otras Otras y otras Hoy la que sea Pa' mi señor Yo no soy besos y al verse son Quieren matar, pegar su amor Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor Que una vez me dio Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ay, vendrán otras Otras y otras Hoy la que sea Pa' mi señor Adiós 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 Adiós